El Festival de Cine Francés en Cuba, previsto del 15 al 30 de junio, se dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa. Un equipo de este noticiero estuvo en el encuentro y al inicio de esta emisión ya le ofrecemos los detalles. El Festival de Cine Francés vuelve al circuito 23 de la capital, incluyendo el Acapulco y el Multicine Infanta en la Sala 1. También se incorporarán las salas Alfredo Guevara 1 y 2 del Colegio San Jerónimo. Durante 15 días, la vigésimo tercera edición del evento llega con una diversidad de propuestas videográficas. Los momentos puntuales serían la inauguración el día 15 con la película Asma Volar, dirigida por Christophe Baratier, que fue el director que presentó anteriormente en el Festival películas como El Coro y París 1936. Es su película más reciente y va a ser exhibida el miércoles 15 a las 8 de la noche en el Cine Yara. El segundo momento sería la presencia del director mexicano-francés Emilio Maillé en el propio Cine Yara con su documental Poetas del Cielo, que es una parte importante del evento. Y el tercer momento sería la apertura, la inauguración de la retrospectiva dedicada al director grego Costa Gavras en el Cine 23 y 12, que eso va a tener lugar el viernes 17 a las 6 con la película Los Raíles del Crimen, una película protagonizada por grandes intérpretes del cine francés de su tiempo, por ejemplo, Simone Signoret o Jacques Perrin. La retrospectiva de Costa Gavras va a tener lugar en el 23 y 12 y posteriormente va a pasar para La Rampa y la integran otras tres películas, Sobre un Hombre, Zeta y La Confesión. De estas películas, tres constituyen estrenos en Cuba. La 23 edición del Festival de Cine Francés se consolida como otro de los impulsos realizados por la Nación Europea en el ámbito cultural cubano, el cual adquiere una nueva dimensión con la reciente aprobación de un fondo cultural para el fomento y apoyo a los nuevos cines y a la industria audiovisual cubana. Es un evento bien establecido en nuestra relación en el marco de la cooperación cultural tras el mes de la cultura francesa en Cuba. Y para nosotros es muy importante mantener con Cuba esos vínculos muy fuertes y ahora que salimos de este periodo un poco difícil, de la epidemia, retomar el camino con la Bienal, con los eventos, el mes de la cultura francesa, la semana de la francofonía, ahora el Festival del Cine. Son eventos muy importantes porque son momentos de intercambio y no son, insisto en eso, no son eventos franceses, son eventos compartidos. Nosotros trabajamos con nuestros socios cubanos, con el ICAIC en este marco, con la Cinemateca y aquí estamos en el Cine Chaplin, que es también un emblemático de la cooperación que tenemos con Cuba. Cabe destacar a Cartelón, Gráfica Cubana, programa de fomento al diseño serigráfico en Cuba, que ha colaborado en la campaña promocional del evento. Del 15 al 30 de junio se llevará a cabo el 23 Festival de Cine Francés en Cuba. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.